Mi nombre es María Ruiz de CTV La Música y estamos con nuestra gran amiga ¡Nadia! Pues contentísima ¿Cómo te sientes? Mira, primero que nada, quiero que por favor le pase la cámara a esta niña Está sumamente delgada, preciosa ¡My God! Gracias ¿Cómo te sientes? Hemos visto que tienes un talento y ahora estás triunfando enormemente ¿Cómo te sientes tú de ver la respuesta de la gente? Estoy feliz porque mi música, la que tengo ahora en este sexto disco Es un disco que tiene temas, algunos pop, algunos gruperos Pero ahora lo hicimos en versión ranchera, es mi sexto disco Y en México ha funcionado increíble, ya somos disco de oro Y ahora se acaba de editar aquí en Estados Unidos Ya salió a la venta hace una semana en Estados Unidos Estoy feliz, imagínate voy a cantar aquí en los Billboard Estoy nominada para muchos premios, estoy emocionada Creo que mi carrera está en un punto donde la estoy disfrutando al máximo ¡Wow! Así debe de ser Y sabes que eso es muy bueno, que lo digas para que los jóvenes se inspiren ¡Claro! Arriba la juventud, eso, y arriba las mujeres Bueno, mira, ¿nos puedes cantar un pedacito de algún tema? Por supuesto, les voy a cantar mi sencillo Está buenísimo, escúchenlo por favor Es un tema que es como tipo arriba las mujeres Pero que a los hombres les encanta Van a ver por qué, dice Amiga, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por la culpa de algún hombre Te entiendo, ya conozco a esos canallas Y algunos de verdad no tienen nombre Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar esos malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Y el coro que seguramente a los caballeros les va a gustar Ahí les va Mátalos, ponle menos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Y si quieren escuchar lo demás Pues ahí está el disco A Puro Dolor Oye, qué canción, ¿eh? Está buenísima, me encanta Va a pegar Ándale, ojalá que también pegue mucho por aquí Como ha pegado ahí en México ¿Qué piensas ahora mismo de los muchachos que están en la academia? Pues yo creo que son chavos muy talentosos Me da un poco de tristeza porque yo fui parte de la primera generación Hace seis años Y pues ahora me he dado cuenta que es una plataforma Que ha trazado mi carrera, ¿no? Gracias a la cual he tenido muchísimas oportunidades en la vida Y pues ahora se va a cerrar el ciclo de la academia Pero estoy segura que también van a salir nuevos talentos Y nuevas promesas en la música ¿Esta academia te dejó buen sabor de boca o mal sabor de boca? La verdad ¿Cuál es esta o la mía? La tuya Mi academia me dejó buen sabor de boca Me dejó buen sabor de boca porque De verdad, yo pensé que saliendo iba a decirle a una disquera buena Pues soy Nadia, canto y no sé qué Y al contrario, o sea, yo ya salí con contrato discográfico con Warner Ya grabé cinco discos Renové mi contrato con Warner Este, con Televisión Azteca también en México Y bueno, ahora es mi sexto disco O sea, el primero del segundo contrato Entonces, este, ha sido más de lo que yo hubiera pedido La academia fue algo muy importante para mí ¿En este momento tienes giras? ¿Dónde te vamos a ver? Pues sí, ando de gira por toda la República Tengo un concierto que ha crecido muchísimo Yo trabajo hace cinco años con mis conciertos Pero el de este año particularmente está muy padre Porque traigo pues un mariachi completo de más de dos elementos De doce, ¿eh? No de dos De dos elementos Aparte un ballet muy, muy padre Que trabajaron mucho tiempo en el ballet de Amalia Hernández Que es muy reconocido en la música folclórica Son seis bailarines Un gran staff Este, es un show muy completo Que ojalá tenga la oportunidad de venirlo a presentar muy pronto aquí a A Los Ángeles Ojalá que te veamos pronto acá Ay, ojalá que sí Para cantarle mis canciones, hombre Claro Dale un mensaje a todos los muchachitos que empiezan en este ambiente Que son, mira, compositores, cantantes Claro Dale un mensaje y después nos mandas un saludo para CTV La Música Por supuesto que sí Pues a todos los chavos que como yo quieren iniciar aquí en el mundo de la música Primero les voy a decir que es un mundo muy difícil Pero que realmente te da, no sé, la alegría de tu vida Te da pues esa adicción por el escenario Que siempre luchen por sus sueños Que se preparen para que cuando les llegue la oportunidad Estén listos para tomarla y no soltarla jamás Y este, y bueno, que se diviertan mucho La vida es para divertirse y para pasársela a gusto y muy bien Yo soy Nadia y sigue viendo CTV La Música